muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo mi nombre es juan y esto es acuarios fa en el vídeo de hoy vamos a hacer un viaje en el pasado y en el presente digo en el pasado porque vamos a ver peces prehistóricos que existen desde hace millones de cientos de años entonces lo que vamos a ver hoy son esos mismos peces que hoy mismo siguen nadando por nuestros mares peces con cientos de millones de años a sus espaldas que apenas han cambiado porque como todos sabemos nosotros como humanos hemos ido evolucionando en tamaño en inteligencia en físico etcétera pero vamos a ver hoy peces que apenas han evolucionado al paso de los cientos de miles de millones de años quédate con nosotros y ve cómo estos peces se alimentan qué forma tienen estos peces cuánto mide cuánto pesan cómo han hecho para sobrevivir todo este tiempo cuántos años tiene esa especie y te tienes que quedar hasta el final porque el final es un pez muy especial el pez más antiguo del mundo que aún sigue entre nosotros una pieza clave para nuestra especie adelante vídeo número 5 tiburón duende este precioso tiburón bueno bromas aparte realmente parece sacado de un cómic de terror este tiburón peculiarmente extraño tiene muchos detalles sorprendentes que ahora te voy a narrar empezamos por su mandíbula sabes que le pasa aparte de ser tan extraña físicamente pues que la puede desplazar libremente como la apetezca si tal y como estás oyendo si ataca la larga hacia adelante y si no pues la contrae y se queda tan pancho como un buen duende hace magia pero ojo aún hay más quiere más quiere más magia localiza a sus presas como si él mismo fuera un radar como con impulsos eléctricos las ubica y sabe exactamente dónde están flipante más sabe el duende por viejo que por duende existen ejemplares que miden 6 metros aunque lo normal es que no pasen de 2 al 3 metros que no está nada mal en y con un peso de 700 kilos está en forma este duende te espera en los vastos mares desde japón hasta australia y también lo tenéis por américa no sé si queréis pasar a saludarle y su antigüedad es de 120 millones de años número 4 tiburón anguila no sé por qué este pez me recuerda a un caminante blanco de esos de juego de oa un pez muerto zombie no sé pero yo lo veo más muerto que vivo no sé tú con un cuerpo parecido al de una anguila de ahí su nombre tampoco se comieron mucho el coco con una longitud de no más de cuatro metros oye que está muy bien debe de dar miedito con esa cara y esos cuatro metros lo peculiar de este pez y realmente llamativo es lo que te voy a contar a continuación sabes como caza o pesca a sus presas con la boca pues te vas a sorprender este tiburón se abalanza hacia sus presas y se enreda como una víbora alrededor de ella y con su mandíbula de pequeña fila de dientes hitos que funcionan como agujas evitan que sus presas escapen no quisiera ser yo su presa y tristemente este es otro caso de extinción pero esta vez es natural o al menos así lo veo yo ya que cada vez su tasa de natalidad es más baja cada vez nacen menos tiburoncito de estos ya que no son capturados ni son apreciados por nosotros no nos gusta ni su carne ni sus huevos ni nada de nada solo que la naturaleza los está descartando por ella sola y su antigüedad es de 150 millones de años número 3 esturión estos majestuosos peces que viven en agua más bien fresca y únicamente en el hemisferio norte del mundo porque juan pues la verdad que no sé será por esto del calentamiento global o no sé por qué pero no viven en otros lugares no encontré esa información pero atención actualmente están algo delicado el tema ya que están en peligro de extinción y no por el cambio climático es debido a su hueva y su carne que por lo visto a nosotros nos gusta mucho y gastamos mucho de eso por eso se están perdiendo existen esturiones de acuario yo mismo los estuve viendo porque tengo peces de agua fría y me lo han más de una vez me lo han querido vender pero estos son mucho más pequeños que esto que yo estoy hablando que estos son más viejos y más grandes ya que hay gran variedad cientos y cientos de especies de esturiones y su antigüedad es de 200 millones de años número 2 lampreas habéis visto la película alguien pues creo que se han basado en este viejo pez que tiene pinta de todo menos de pez la verdad lo sé pero es un pez créeme no tiene mandíbulas pero tiene dientes para una fábrica de peine y le sobran además usa su boca circular para pegarse a los demás peces como una ventosa y esa es su extraña forma de ganarse la vida o de alimentarse como quieras verlo lo habréis visto pegados a los tiburones ballenas esos pecesitos que van ahí que no se mueven y ahí van chupando del bote como más de uno y de dos que seguro que conocemos o como los políticos chupa tinta pues esto chupa sangre son unos chupa sangre tiene cierto parecido a las anguilas por romper un poco hielo porque realmente de lo que tiene parecido es de una pesadilla pueden empezar un kilo y jamás llegan más que un metro de largo y su antigüedad es de 360 millones de años número uno se la canto bueno aquí podréis decir que hay un empate pero me he decidido por este pez por lo que os voy a contar a continuación a este pez lo dieron por muerto por extinguido hasta que en el 1938 se pescó un ejemplar bajo el asombro de todos contra imaginaros encontraros hoy no sé un mamut tendría que ser la leche la cara que se le quedaron a los a los pescadores vamos digna de haberle hecho una foto para verla mira amigos son tan antiguos que se les consideran fósiles antiguos bueno fósiles vivientes antiguos perdón además todos sabemos que nosotros por ejemplo como humanos hemos evolucionado al cabo del tiempo o al menos eso pone en los libros no es lo que nos ha enseñado el homo sapiens íbamos así con más pelo menos pelo más alto más encorvado menos encorvado pues estos peces no estos peces al paso de los millones y millones de años no han cambiado en absoluto apenas increíble cierto y otro dato curioso que te voy a dar es que se piensa que estos fueron de aquellos peces que nos cuentan también en los libros que salieron del agua para convertirse en los primeros mamíferos por eso digo yo que estos peces deben de ser más antiguos que el que hemos visto antes de las lampreas no yo pienso que deben ser más antiguos llegan a medir apenas metro y medio vamos que está bien y su antigüedad es de 360 millones de años espero que os haya gustado este top 5 de peces antiguos peces prehistóricos que aún siguen entre nosotros de ser así por favor darle un like pulgar arriba a un comentario si tienes alguna duda o que te ha parecido el vídeo y suscríbete si aún no estás suscrito darle a la campanita porque si no no te avisarás youtube de los nuevos vídeos y te puedes perder top tan entretenidos como estos que echamos un ratito aprendemos de todo y está muy 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 interesante y como esto vamos a seguir subiendo vídeos ya que veo que os gusta bueno no me enrollo más y me despido hasta el siguiente vídeo chao y